Manada, manada, no recorre de la calle Manada, manada, no recorre de la calle Que viene en mi caida, no recorre de la calle La noche de noche duele, la noche de la Navidad La noche de noche duele, la noche de la Navidad Y el patrio me lo verá, fue en el censo y asado La noche de noche duele, la noche de la Navidad La noche de noche duele, la noche de la Navidad ¡Gracias! 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 La noche de noche duele, la noche de la Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!